Intro Revista Psicotube Bienvenido estimable psicotubera a la más reciente edición en el mes de abril de nuestra bien amada revista. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach Kienau, escritor y emprendedor. En la presente edición nos dividiremos en cuatro partes. En nuestro primer artículo te traemos un texto titulado, Toda buena acción tiene su reacción, en el cual reflexionaremos con motivo del día de las buenas acciones, acerca de realizar una buena acción y todo aquello positivo que conlleva que implica, sus beneficios y demás. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra muy gustada y acostumbrada sección Psicobiografías, con nada más y nada menos que el maestro Jim Thiege, padre del estructuralismo, cognoscitivismo y genetista, en donde repasaremos su obra, legado científico y profesional, además de su vida. En nuestro tercer artículo te traemos con motivo del día del libro una reflexión titulada que ocurre exactamente cuando leemos, de Mela Lozano, en el cual reflexionaremos acerca de leer y de cuando leemos algo de verdad bueno por cierto. En nuestro cuarto y artículo final, te traemos con motivo del día mundial del beso un texto titulado, Secretos de un buen beso en el cual reflexionaremos acerca de cómo sería un buen beso y de cuáles sus principales beneficios y bondades por decir, culminando con nuestro cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más Hispanoamérica por el constante apoyo. Gracias por todo y que Dios los bendiga mientras seguimos trabajando por toda la educación y entretenimiento que ofrecemos y creamos siempre.